Perro de aguas espaldas, perro pastor de caza, de guardas, hoy en día búsqueda de personas, detección, rescate, de todo. Tiene 12 años, pero es súper activo, no tiene nada que ver con un pastor bebé. Es nervioso, él sabe de sobra lo que tiene que hacer, por lo que entra en explosión de conducta rapidísimo. Incluso podríamos decir que entra en voy a adiestrar a mi dueño que es tonto. Así que vamos a verlo, él ya está sentado pidiéndome la orden y tranquilo. Tranquilo, fijaos cómo se lo pone, collar. Muy bien, uy mira que tranquilito, me vas a dejar mal, yo esperaba que él me la liaras. Muy bien, estos collares los vendo yo, son preciosos. Cuero, cuero y kilim. Una maravilla, duradero, flexible, buenos para la anatomía del perro, geniales. Sentado. Ven, aquí vas a salir más guapos. Ah, sentado. No, aquí, sentado. Muy bien, correa, correa.